Pusimos cámaras escondidas para ver qué es lo que realmente pasa cuando nadie los ve. Voy a dejar un cambio. Este es un trabajo en equipo. Una persona es responsable de recibir el vehículo. Luego, hay otro colaborador que se encarga de ir a estacionar el carro. Muchísimas gracias. Por favor, ¿no? Ya estacionó el auto. Se ve que en la calle, el ballet, está esculcando la guantera. Ahora está buscando en el compartimento central. Encontró una bolsita y se robó una memoria USB. Vio dinero y no se pudo resistir a guardar los 50 pesos. Realizadas sus tramposas maniobras, el ballet se baja del coche y aquí no pasó nada. ¿Cómo ven?